¿Quién es este pollito? Tenía mil años y vení a esta vaina al puto gimnasio, mañana no voy a poder caminar, ni moverme, ni ir al baño, nada. ¿Quién es este pollito? Pero está divertido, está entretenido, está cagado, bonito. O sea, una quiere comer sano para volver a recuperar los cuadros y me salen con esta mamada. Lo siento, voy a comer pozol. ¡Miren esta cosa tan preciosa! ¡Miren esta cosa tan preciosa! ¡Miren! 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 ¡Miren!